¿Qué es la primera parte? Quizás no ha costado más salir, se notaba el cansancio porque el español es un equipo que te somete y te hace correr bastante, no ha metido atrás en muchos minutos del partido y nos costaba salir. Requería un poco más la segunda parte tener algo de posesión e ir evolucionando en el juego poco a poco, no ha faltado eso. Pero por lo demás, me quito el sombrero de nuevo con los futbolistas, han dado todo lo que tienen, algunos jugando tres partidos consecutivos y de nuevo yo creo que está en la línea 6. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que darle muchísimo valor, por supuesto, pero siempre queremos más y veníamos de una derrota y el empate siempre es positivo, es sumar en esta categoría. Y también además de nuevo dejar la portería a cero en casa, que ya tres veces de cuatro y bueno, un poco en esa línea de ver cómo es cada partido, cómo es el rival. Hoy era un rival muy, muy duro, difícil. Pero bueno, yo creo que como he comentado antes, me ha gustado el equipo, hemos tenido situaciones para haberle hecho un poquito más de daño. Ellos han tenido también algunas, pero no demasiadas y bueno, que un rival como el español no te genere tantas ocasiones de gol, eso muestra el buen trabajo del equipo. Bueno, la preocupación hay, por supuesto, no excesiva, pero sí es verdad que deberíamos de llevar algún gol más a favor de los que llevamos, el equipo. Los delanteros son parte fundamental también en ello. Pero bueno, confío en que va a pasar pronto. Hoy es importante, como digo, contra un rival como el español que este punto nos fortalezca y que se vea el jueves, que se vea el jueves el equipo más suelto, con más llegada, que vengan esos goles que no hacen falta y hacer bueno este empate. Bueno, creo que el equipo ha defendido muy bien. Al final, cuando hablamos de defender, hablamos del bloque, de los 11 futbolistas y desde Fransol, que ha realizado un trabajo espectacular, hasta el portero, hasta Hortolá. Yo creo que el equipo ha defendido muy bien, muy juntos, dejando poquito espacio entre líneas que sabíamos que el rival quería aprovechar. Y bueno, estoy contento con la defensa. No creo que en Ponferrada fue un problema de intensidad. En eso no estoy nada de acuerdo. Son circunstancias que se dan y algún error, por supuesto, como dije el otro día en la rueda de prensa, de todos. Pero no, en falta de intensidad este equipo no tiene. Yo creo que la actitud siempre es muy positiva, es fuerte. La gente sale a darlo todo en el campo, cada día también, cada entrenamiento. Y yo de nuevo felicito a la plantilla por ello, porque hasta los que no están jugando, están trabajando fenomenal. Y bueno, en ataque, lo he comentado. Creo que hemos tenido situaciones en la primera parte, que el partido estaba donde queríamos, de robar y salir a la contra. Habíamos trabajado eso y no ha faltado el último pase, el llegar un pelín antes al área, acabar alguna jugada. Hemos tenido, creo que, un par de situaciones claras. No ha faltado eso. Y en la segunda, sí he echado en falta y sobre todo cuando ha entrado Bada, lo queríamos también para eso, para que el equipo sumase más pases. Entonces, no teníamos ya tanta pierna como para correr tantos metros en contraataque. Y sí, necesitábamos un poquito más de ataque organizado. Sí, nos ha faltado un pelín, pero también está la confianza. Y este punto nos tiene también que dar un poquito de confianza. Yo creo que mucho mérito del rival. Los laterales de ellos estaban muy altos. Habría que hacer un gran repliegue nuestros extremos. Tanto Nono como Samura a nivel defensivo han estado muy bien, muy bien. En ataque, SAC, sí. No ha faltado alguna ruptura más, algo más de verticalidad. Es cierto, pero bueno, hay que ver también los minutos que lleva jugado SAC desde el inicio. Y viene de dos partidos que han sido durísimos fuera de casa, con lo que conlleva la miniconcentración que hemos tenido. Y bueno, es comprensible que no haya estado todo lo suelto que debería haber estado. Él lo sabe y va a trabajar. Y seguro que el jueves, si está disponible, va a hacer un buen partido. Sí, Sam es un futbolista que, bueno, es muy, digamos que le falta un poco de equilibrio a nivel físico. Es un jugador muy joven. Está trabajando en ello. Pero no ha dado mucho. Yo creo que los primeros 20 minutos, media hora de él han sido muy buenos. Queríamos eso. Queríamos que fuese atrevido, que buscase esa verticalidad que él tiene. En contraataque también es un futbolista que es rápido. Y yo creo que ha hecho 20 minutos, media hora muy buena. Luego va bajando un poco y está trabajando diariamente para mejorar ese equilibrio. Y bueno, creo que es un futbolista con buen futuro. Y nosotros sabemos que nos va a ayudar muchísimo. Sí, no, solamente un cambio. El de Bada por Sam era eso. Era eso. Ya nos costaba salir a contraataque y necesitábamos un poco tener algo más de posesión. Y lo hemos tenido, pero muy poquito. Hemos podido hacerlo algo más, pero era complicado, era complicado. El español no solo tiene jugadores a nivel individual muy buenos en la parcela ofensiva, sino que creo también a nivel defensivo. Es un equipo que trabaja muy bien la defensa. Y lógicamente no nos lo ha puesto muy fácil el tener esa posesión que yo le pido. Y bueno, el cambio de mano por Fran. Fran está muerto, ha dado todo. Y simplemente buscar ahí un refresco. Sabemos que el KP en esas situaciones también es bueno al espacio. Y bueno, los cambios sobre todo creo que ayudan y nos han ayudado de nuevo.